Sabemos que las cifras de sobrepeso y obesidad en nuestro país se tornan cada día más alarmantes. Las muertes por diabetes y otras enfermedades relacionadas son cada vez más frecuentes. ¿Pero sabían que hace igual o más daño no moverse que alimentarnos mal? Yo soy la doctora Julia Salinas Zucker y esto es Salud y Nutrición en El Ángel. Bien, pensémoslo bien, movernos poquito, movernos mucho, bici, correr, caminar, lo que sea. No necesitamos andar sacando el pulmón, sintiendo que no podemos dar un paso al día siguiente porque andamos como robots. El chiste es mantenernos activos de 45 minutos a 1 hora 4 veces a la semana. Esto es más que suficiente para que nuestro organismo empiece a sentir el mar de beneficios que tiene hacer ejercicio. Vamos a empezar por los puros beneficios físicos. Ya les expliqué que el corazón al latir más fuerte hace que nuestras arterias y venas se vuelvan más flexibles. Esto hace que se reduzca el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como la hipertensión. Y al intestino que también se está moviendo y moviendo hace que disminuya el riesgo del cáncer de cola. Al controlar sobrepeso y obesidad se regula el porcentaje de grasa corporal y por lo tanto el riesgo de presentar diabetes mellitus. También mejora la fuerza de los huesos previniendo osteoporosis, mejora la capacidad de nuestro cuerpo para mover y realizar ejercicios sin fatiga, y aumenta la secreción de neurotransmisores que nos hacen nuevas conexiones neuronales, previniendo demencias y mejorando nuestras capacidades y como todas a cualquier edad. Psicológicamente hablando, también tiene una enorme cantidad de maravillas, ya que la actividad física también nos mejora el estado de ánimo, nos disminuye el riesgo de padecer ansiedad, depresión y estrés. Esto debido al aumento de secreción de las endorfinas, que son unas pequeñas sustancias que nos hacen sentir felices. Bueno, aunque al principio no tanto y nos cuesta trabajo, pero poco a poco el cuerpo se va acostumbrando. También aumenta la autoestima, nos proporciona bienestar, evita este ciclo de dieta, culpa, dieta, culpa, ¿por qué? Porque promueve una alimentación más balanceada, aumente la autonomía y la integración social, especialmente en personas con capacidades diferentes. Y así me podría seguir y seguir y seguir explicándoles a qué edad y qué beneficios, pero bueno, desde cómo empezar, cuánto es suficiente, si la grasa se endurece si hace espesas, todo este tipo de cosas, hay que hacerse un check-up antes de empezar, etc. Se las voy a dar en la próxima cápsula de salud y nutrición en el ángel.